¿Cómo consultar el detalle de la bitácora número 3? Superposición de la onda en fratos Recuerden siempre verificar que se encuentren dentro de la administración de la bitácora número 3. Si no se encuentran, dirígese en el menú de bitácora, seleccionen la opción bitácora número 3. Luego, consulten el grupo de investigación, el cual van a consultar el detalle. Recuerden que si eres un maestro, un asesor o coordinador, solo podrán ver el detalle del formato que dirigenció el usuario. Entonces, consultado el grupo de investigación, el cual vamos a consultar el detalle de la bitácora número 3, nos ubicamos en la columna lateral derecha en la opción detalle, que se muestra en la misma línea del nombre del grupo de investigación. Damos clic. Al hacer clic, se nos mostrará el detalle del formato dirigenciado. Estos campos no podrán ser modificados, solamente los podrán consultar. Para descargar este formato dirigenciado en formato PDF, damos clic en el ícono que se muestra en el menú superior, que al colocar el cursor dice Reporte. Damos clic para generar este formato. Al hacer clic, se mostrará el formato completamente deligenciado, el cual lo podrán imprimir o descargar y guardar en su equipo. Para regresar nuevamente a la administración de la bitácora número 3, damos clic en la flechita para regresar. De esta manera, regresamos nuevamente a la pantalla de administración y podrán consultar el detalle de los demás registros que se encuentren ahí dirigenciados. Si eres un rol administrador, tendrás derechos para consultar todos los detalles de los registros que se encuentren en la administración de la bitácora número 3. Gracias por ver el video.